Si quieres hablar Y que nunca fui el hombre de tu vida Que nunca te sentiste arrepentida Tú misma no te crees esa infamia No, pero por dentro te remueve la conciencia Por querer estar viviendo de apariencia Yo no tendré un doctorado en física ni matemática Pero me conozco muy bien esta ciencia Y te digo que volverás Porque sé que tú me extrañas Volverás Déjate de mala maña Volverás Si me te sientes perdida Porque tu corazón no me olvida Volverás A meterte en mi canal Volverás Porque soy tu matatán Volverás Vas a quedarme en mi vida Pa' que nos siga escupiendo pa' arriba No, 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 no Tú volverás Volverás Tú, 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 tú Tú volverás Volverás Porque eso que tú dices no es verdad No, no es verdad Si quieres hablar Y que nunca no hubo ni un sentimiento Que lo que tenías se lo llevó el viento Que ya no te queda nada de nada Tú, si quieres hablar Diciendo que yo nunca fui tu tipo Que lo nuestro no pasó de un jueguito Mejor será que envidia tu palabra ¿Por qué? Porque por dentro te remueve la conciencia Porque él está viviendo de apariencia Yo no tendré un doctorado en física ni matemática Pero me conozco muy bien esta ciencia Y te digo que Volverás Porque sé que tú me extrañas Volverás Déjate de mala maña Volverás Si me te sientes perdida Porque tu corazón no me olvida Volverás Volverás A meterte en mi canal Volverás Porque soy tu matatán Volverás Vas a quedar mal mi vida Pa' que nos siga escupiendo pa' arriba No, 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 no Si quieres hablar Matatán Veneno Contra el recono Mamá Y cuando vuelva no quiero disculpas Que fui de tu, si fui yo el de la culpa Yo solo sé que tu acción fue cobarde Hablaste mucho y es demasiado tarde Y cuando vuelva no quiero disculpas Que fui de tu, si fui yo el de la culpa Oye Yo solo sé que tu acción fue cobarde Dice Hablaste mucho y es demasiado tarde Oye Hablaste mucho y es demasiado tarde Mamá Hablaste mucho y es demasiado tarde Mamá Hablaste mucho y es demasiado tarde Dice Hacer mucho y es demasiado tarde Yo solo sé que vro voy meiner Se 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 ¡Suscríbete al canal!